Yeah Esta canción Que nace de mi corazón Se la voy a dedicar a una persona muy especial Alguien que yo conozco Hace mucho tiempo Y a esa persona Nunca la voy a olvidar El guerrero Representing Jesus Christ Yeah Hoy baby Te vengo a cantar Hoy baby Te amo mucho mas Hoy baby Te voy a respetar Porque tu eres la mujer ideal Hoy baby Te vengo a cantar Hoy baby Te amo mucho mas Hoy baby Te voy a respetar Porque tu eres la mujer ideal Cada dia que te tengo cerca de mi Y cada dia que te veo Yo sonreir Siento algo en mi que no lo puedo resistir Algo que yo siento por ti Algo mas allá Como si tu fueras la mujer ideal Es algo muy especial Esto es verdad Esto no es mentira Esto es la realidad Hoy baby Hoy baby Te vengo a cantar Hoy baby Te amo mucho mas Hoy baby Te voy a respetar Porque tu eres la mujer ideal Hoy baby Hoy baby Te vengo a cantar Hoy baby Te amo mucho mas Hoy baby Te voy a respetar Porque tu eres la mujer ideal Siento algo ideal Siento algo en mi corazón Algo especial Algo ideal Algo mas allá Por ti La mujer Que yo quiero amar La mujer Que voy a respetar Te voy a cuidar Y te voy a amar Gracias a Dios Gracias a Dios Mi Redentor Que nos tiene aquí a los dos Esto es amor You Representing Para Dios Hoy baby Te vengo a cantar Hoy baby Te amo mucho mas Hoy baby Te voy a respetar Porque tu eres la mujer ideal Hoy baby Te vengo a cantar Hoy baby Te amo mucho mas Hoy baby Te voy a respetar Porque tu eres la mujer ideal Es amor Lo que siento yo aquí Es amor Lo que siento yo por ti Porque Dios lo hizo así Para ti y para mi Dios nos eligió A los dos Para hablar del Salvador Y del Redentor Subiendo en una cruz Por amor y soportando el dolor Cumpliendo un propósito El Guerrero 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 El Guerrero